...en Guacalao, y se crió jugando pelota por aquí en Caracas, es caraqueño y es caraquista, lamentablemente. ¿Cómo va el caraqueño? ¿Y Magallanes? No llega a diciembre, dice Jordani. Merente también es de aquí del centro, él es de allá de Vargas, Caravalleda, por ahí, Naiguahtá, ¿no? Ajá, Elía de Barlovento, también del centro, ¿no? Marco Torres, San Diego, Hernández Veren, caraqueño, de aquí de Anó, de Anzuategui, y uno de por allá, de aquella profundidad de Montes. Entonces hace 40 años por estos días yo andaba bien asustado aquí en Caracas, de cadete de primer año, recluta pues. Pero poco a poco uno fue cogiendo calle, camino, y este librito yo lo compré, ¿saben dónde? Ahí en el elevado de la Nueva Granada, donde venden libros desde hace no sé cuántos años. John Kenneth Galbraith. Murió hace poco Galbraith, creo que tenía como 90 años o más, 90 años de edad. Y fue observador, escritor, analista del mundo del siglo XX y sobre todo la economía, la economía, la economía. Por este librito yo una noche dormía en el calabozo, porque vean el título, Economía y Subversión. Entonces había un teniente allá en la escuela militar que se empeñó en que el libro era subversivo. Y yo le discutí, mi teniente, no es subversivo, todo lo contrario, más bien es antisubversivo. Pero el teniente se empeñó y como al final yo le respondí mal, al final de los finales, yo me atrincheré. Pues y le respondí, según él, le respondí mal. Entonces dormí en el calabozo y el libro me lo decomisaron, pero luego algún oficial superior lo leyó o leyó algunas partes y dijo, no, devuélvanle ese libro a ese cadete que es un libro de economía, pues. Y el escritor no es ningún subversivo. Más bien, estas son las tesis en las que se basó, entre otras, estoy seguro. Un presidente que tuvo Estados Unidos, que fue inteligente, lo asesinaron. Recuerden ustedes a John Fitzgerald Kennedy, porque era un hombre de pensamiento abierto. No llegaba a ser un socialista, ¿no? Pero Kennedy, hay un discurso de Kennedy poco antes de que lo mataran, y lo mataron ellos mismos. No lo mataron los comunistas, ni lo mató el terrorismo internacional, no, lo mató el establecimiento estadounidense. No les convenía a aquel hombre como presidente y lo liquidaron. Igual hubiese pasado con Obama, si el presidente Obama hubiese comenzado a tratar de cumplir, aunque fuese, no sé, un 10 o un 20% de lo que ofreció durante la campaña electoral, se lo raspan, compadre. Ahí no comen cuento. Obama prefirió vivir, ¿eh? Y convertirse en el anti-Obama. Porque el Obama de hoy es el anti-Obama de lo que fue aquel candidato ofreciendo poner fin a la guerra. Y fíjate por dónde va la guerra del mundo. Ahora están amenazando a Irán con armas atómicas. Una cosa que es una locura. Hoy escribió Fidel unas nuevas reflexiones al respecto. Y vale la pena llamar al mundo a reflexionar hacia dónde pretenden llevarlo. Una guerra nuclear pudiera ser la última guerra en este mundo. Pudiera ser el fin del mundo. Pudiera ser el fin del mundo. Una guerra nuclear. Y en este mismo instante hay amenaza de guerra nuclear en el Oriente Medio. Ahora mismo, hoy, a esta hora. ¿Y quién es el culpable, el primer culpable? El gobierno de Estados Unidos. Y sus aliados, entre ellos Israel, que tienen muchas bombas atómicas. Amenazando a Irán, amenazando a Siria, y amenazando al mundo, pues. Porque es una amenaza contra el mundo. Kennedy lanzó aquella llamada Alianza para el Progreso. Y era una tesis, según la cual, pues había que hacer cambios económicos y sociales en América Latina para frenar la subversión de izquierda. Eran los años, bueno, de las columnas guerrilleras en todo este continente, incluyendo Venezuela. Eran los años, aquellos de... Del triunfo de la Revolución Cubana. Y la ofensiva de la izquierda, sobre todo la izquierda armada en el continente. En todo el continente, de México hasta Argentina. Entonces, este libro, que tiene 40 años, fue editado por 1971, exactamente. Y este que fue, creo que el último que escribió Galbraith, el mismo Galbraith, que casi medio siglo después. La economía del fraude inocente. El fraude, él lo llama inocente, porque dice, no son inocentes los que lo planifican y los que lo ejecutan. Somos inocentes los pueblos. Y a veces son inocentes algunos gobiernos que se prestan de manera inocente. Algunos profesionales, economistas, abogados, que se prestan de buena fe para trabajarle al capitalismo. El capitalismo es la economía del fraude. No tan inocente, por cierto. Entonces, Galbraith, dice aquí, explica muy bien. Cómo, de manera muy hábil, le cambiaron el nombre al sistema capitalista. El nuevo nombre del sistema es el capítulo 2. Y él explica aquí cómo el capitalismo llegó, sobre todo, hace 100 años, más o menos, a comienzos del siglo XX, pues. Llegó a tal grado de desprestigio y de crisis. Recordemos la crisis, bueno, él habla aquí de la crisis de 1907. Una, casi una quiebra de Wall Street. Dice acá, en 1907, el aparente riesgo de que se produjera una quiebra generalizada en Wall Street, condujo a la creencia de que el capitalismo no sólo era explotador, sino también autodestructivo. Pero, 1907, hace más del 100 años, no es nuevo este desastre del capitalismo. Luego, él explica la reacción que hubo en Estados Unidos y en Europa. En Estados Unidos, por ejemplo, se aprobaron muchas leyes para proteger del capitalismo a la sociedad y al Estado. Por ejemplo, la ley antimonopolio Sherman, para prevenir y castigar los abusos monopolísticos. En Estados Unidos, se creó la Reserva Federal, en 1913, como fuerza de contención en la comunidad financiera. Durante la presidencia, sigo leyendo, durante la presidencia de Woodrow Wilson, se creó la Comisión Federal de Comercio, con un impresionante papel regulador. La reputación del capitalismo había llegado a ser tan negativa, que en los intentos de corregir sus abusos, los republicanos se unieron y en ocasiones se adelantaron a los demócratas. En Europa, la palabra capitalismo evocaba la revolución. En Estados Unidos, dio lugar a leyes, regulaciones y decisiones judiciales adversas. Y luego él va explicando cómo una de las formas que consiguió el sistema para salvarse fue cambiar de nombre. Y así nació el llamado sistema de mercado, del libre mercado. Aunque todavía hay, pero es el mismo capitalismo, es el mismo demonio, el mismo museo, con diferente cachimbo. Y hoy, lo que está ocurriendo, 100 años después, es una crisis como, luego vino el neoliberalismo, que es la fase más avanzada del capitalismo, es una sobredosis de capitalismo. Una crisis que aquí estalló por los años 80. Ahora vean cómo está Europa. En las últimas semanas han caído en Europa cuántos gobiernos ya. Primero cayó, lamentablemente, nuestro amigo José Sócrates, el primer ministro de Portugal. Lo tumbó la crisis económica. Tuvo que renunciar. Después cayó el primer ministro griego. Ahora cayó Berlusconi, el italiano. Y quién sabe, ¿para dónde va eso? En Europa. Es un desastre. Hay un caos en Europa. Y resulta que ahora, desde mi punto de vista, quien está mandando en Europa se llama el Fondo Monetario Internacional. A Papá Andreu se le ocurrió, seguramente sacando de su alma, seguramente, viejas tradiciones socialistas. Fue un socialista, ¿no? Su padre también. ¿Ah? El papá de él también. Del socialismo griego. Entonces dijo, no, voy a llamar al referéndum. Lo sacaron. Iban a consultar al pueblo. Lo más seguro es que el pueblo griego hubiera dicho, no, que no se aplicaran las medidas de las recetas del Fondo Monetario Internacional. Que están rebajando sueldo. Están eliminando pensiones. Prestaciones sociales. Están, ¿cómo se llama?, alargando el tiempo de jubilación. Hace 70 años, no sé qué más, imagínate tú. Están eliminando convenciones colectivas de los trabajadores. Derechos adquiridos durante años. Productos de luchas y luchas y luchas obreras de muchos años. Y hay grandes manifestaciones de cientos de miles, millones de personas, desde Lisboa hasta allá, hasta París, Londres, en Estados Unidos. Y hay una represión, compadre. Centenares de presos detenidos, torturados, golpeados, desde ancianos hasta niños. Es una crisis estructural, muy profunda, que además trae crisis política, y luego trae hasta guerras. Una de las causas de la agresión a Libia, una de esas causas es la crisis europea. La crisis económica y política europea. Europa no tiene rumbo ahorita, lamentablemente. Europa está descojándose, la llamada Unión Europea. Ahora, aquí nosotros, en América Latina, afortunadamente, gracias a Dios, y hay que cuidar este camino que hemos venido esbozando, que hemos venido construyendo, no sólo aquí en Venezuela. Aquí en Venezuela comenzamos, porque aquí comenzamos, hay que recordar. Comenzamos contra viento y marea, pero ahora hay un conjunto de gobiernos y de pueblos que nos acompañan en la búsqueda y en la construcción de un sistema alternativo, de un modo nuevo de existir como sociedades, como naciones, como estados, como pueblos. Dios mío, no podemos poner en manos de un pequeño grupo de capitalistas cuya sola tarea en esta vida es buscar dinero y acumular dinero. No podemos poner en manos de ellos los destinos de millones. No, y eso es lo que ocurrió en el capitalismo, y lo que sigue ocurriendo en buena parte del mundo. La política le echaron a un lado la verdadera política, los políticos atrás y adelante las grandes corporaciones, las grandes ganancias, las grandes tajadas, los grandes negocios. Yo, por ejemplo, no vine aquí a hacer negocios, ¿no? Yo pertenezco a la clase de los pobres, y cuando salga de aquí con el favor de Dios, iré igualito. No quiero riquezas materiales de ningún tipo. No vine aquí a hacer negocios, y el que venga aquí cerca de mí a tratar de hacer negocios, lo mando bien lejos. Porque los políticos no estamos para hacer negocios, estamos para hacer política verdadera, en función del interés colectivo, en función de las necesidades de nuestro pueblo. Para eso somos políticos. El verdadero político, de ahí viene la palabra política, de la polis, la vida colectiva. Yo soy presidente de la red pública, de la cosa pública, no de la red privada. Aquí los presidentes, yo creo que en cien años pocos se salvan del juicio de la historia. Terminaron siendo presidentes al servicio de una especie de red privada, de las grandes corporaciones, de los grandes negocios nacionales e internacionales, de la burguesía criolla, que tanto me odia, bueno, porque yo no me presto. De aquí trajeron a Carmona, estanga, y él mismo se juramentó, pues. Y aquí gritaban en esas mismas sillas, democracia, democracia, y yo por allá preso en una isla.